bueno bueno mi gente bienvenidos al avance del capítulo de hoy capítulo 31 donde bueno uno no entiende bueno en el caso de arelys bueno las novelas como es que las mujeres se escogen tan mal claro que cualquier parecido con la realidad es muera coincidencia no me refiero el tema de jasmine y me refiero el tema de clara inés también no que salen de una para meterse en otra peor no hay bueno pues jasmine con martín y clara inés con reinel no que también tiene sus torsión no especialmente y en el capítulo anterior estuve hablando con nando y todo es un favorcito pero bueno vamos con el avance y ya miramos qué puede pasar nunca conocí un hombre tan caballeroso tan atento siempre la he amado toda la vida y apelé perdón por todas las imarras que he hecho hay sentimientos que no puedes ocultar me tienen amenazada el sargento vamos que te llenan de valor entrégueme su placa y su arma de dotación ahora disculpe y muchas veces te desarman así los quería encontrar este par de tortolitos rinel es su sangre jaren y cenao bueno mi gente vamos a especificarnos un poquito aquí en el tema de dani no con el sargento gamboa ya sabemos que éste dio de baja al pandillero cuando éste ya se había rendido no obviamente estaba dani la cabo mirando que pues obviamente ya le digo bueno pero porque lo mato y algo que sí comparto muy bien del sargento es que tiene la razón no con esa gente toca sino porque es que sí porque cogerlos pasa lo que pasa tristemente hoy en día no sea para cogerlos y meten 24 horas a la cárcel y luego salen libres pero bueno al fin y al cabo es novela vamos a ver cómo se desquita el sargento gamboa que como se ve nos podemos dar de cuenta el mayor le pide sus armas obviamente lo van a suspender y claramente yo creo que le abrirán una investigación este inmediatamente busca la cabo a dani que por eso como les dije por ahí el avance semanal va a ser también ascendida no vamos a ver cómo tomar las represalias y bueno el tema de clara inés y reinel no que no saben escoger mejor dicho con quién se meten y cuál es la vuelta que hace para nando no porque a lo visto el resultado no se resulta con sangre vamos a ver qué pasa con este tema está bastante carnal no olviden suscribirse tiene la campana de notificaciones para estar pendientes de más avances tiarell y senado nos vemos a la próxima